¿Qué cosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador? Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luna en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa. En la santa fragancia del Señor no habrá necesidad de la luna en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria, para siempre será el Consolador. El cristiano, bien y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los trazos del Señor. No habrá necesidad de la luna en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria, para siempre será el Consolador. Amén. Enjugará el Señor todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor. Gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor. Y esa palabra es la que nos consuela a nosotros. ¿Cantamos la última alabanza? El tema es la venida de Jesús. Cantarán alabanza a los cielos cuando venga Jesús en las nubes con su gloria y su séquito de ángeles a llevar a su amada la iglesia. Yo estaré muy alegre y en mi corazón cantaré siempre vivo. Salvador, gritaré cuando suba dichoso en las nubes a encontrar a Él. Esperar con afán su venida, oh amados de Cristo el Eterno. No vagué como aves peregrinas, conoceré que se acerca el invierno. Yo estaré muy alegre y en mi corazón cantaré siempre vivo. Hasta mi salvador, gritaré cuando suba dichoso en las nubes. Cuando suba dichoso en las nubes a encontrar a Él. Esperar con afán su venida, oh amados de Cristo el Eterno. No vagué como aves peregrinas, conoceré que se acerca el invierno. Yo estaré muy alegre y en mi corazón cantaré siempre vivo. Hasta mi salvador, gritaré cuando suba dichoso en las nubes. Cuando suba dichoso en las nubes a encontrar a Él.